que el Gobierno de Andalucía es el principal interesado de quien haya hecho algo irregular en este o cualquier otro asunto que lo pague. Y ahí vamos a estar todos los días colaborando con la justicia en todos aquellos asuntos que se nos reclamen. En primer lugar, hablar de una cantidad, como usted ha hecho mención, sin justificar, nosotros no compartimos esas cifras. Le garantizamos que no se trata de que las empresas no hayan justificado, sino que el procedimiento de justificación tiene dos partes. La presentación de la documentación por parte de las empresas o entidades que han accedido a las ayudas y una segunda parte que le corresponde a la Administración, que tiene que verificar los materiales, los documentos que han recibido por parte de las distintas entidades. Es cierto que ha habido un volumen ingente de documentación que ha recibido la Administración, son muchos los cursos de formación que se ha hecho, y ha faltado una mayor capacidad para poder resolver y acabar la verificación de los expedientes. Por eso, hace unos meses, casi ocho o nueve meses, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Formación, puso en marcha un plan de choque para poder acelerar la comprobación de la documentación que se ha presentado. Es decir, no se puede hablar de que las empresas no hayan justificado, no se criminalice a todas las empresas, a todas las entidades. El que la haya hecho la va a pagar y la Junta va a ser la primera interesada en perseguir a aquella persona, entidad o empresa que haya intentado defraudar a la Hacienda Pública Andaluza. En ese sentido, allí publicamos esa norma, perdón, esa resolución del Servicio Andaluz de Empleo, que estaba amparado por la legalidad vigente, que se efectuaba una serie de empresas, en concreto empresas, entidades y también corporaciones públicas, en torno a 1.162, si no me falla la memoria, y que afectaban a casi 2.900 expedientes. Y se produjo porque hubo una no disponibilidad presupuestaria, en virtud de los ajustes que nos exigió el Gobierno de España y, con lo cual, no le íbamos a exigir a esas entidades que acreditaran o justificaran unas cantidades que no habían cobrado. Sería peregrino, en ese sentido, exigirle justificaciones cuando no habían recibido el 75% inicial. Y en esa línea de transparencia, de comunicación y de claridad, vamos a seguir ahora en adelante. Datos más precisos de los que usted plantea, pues yo creo que ni el consejero ni yo los tenemos a disposición. En cualquier caso, la línea, le insisto, transparencia y comunicación en todo. Este Gobierno no tiene ningún temor ni nada que ocultar. Es más, va a ir a la ofensiva en el sentido de que quiere dar muestra que no solamente actúa, sino que va a perseguir y colaborar con la justicia para que paguen aquellos, si existen más de uno o varios que han hecho algo que no esté de acuerdo con la normativa vigente.